Tratado Único y Singular del Origen de los Indios Occidentales del Perú, México, Santa Fe y Chile Por Diego Andrés Rocha Oidor Vamos a demostrar que En el siglo XVII, en los años antiguos Ya se estaban publicando libros Por los españoles, los historiadores y autores Que los indios eran las diez tribus perdidas de la casa de Israel Vamos al título original del libro Este es un libro muy antiguo Y esta es una copia del libro original Que este es el El título Tratado Único y Singular del Origen de los Indios Occidentales del Perú, México, Santa Fe y Chile Por el Dr. Don Diego Andrés Rocha Oidor De la Real Audiencia de Lima Año de 1681 Que este libro se publicó en 1681 Vamos a la página 33 y 34 Ahora mira que es lo que dice aquí El autor de este libro Dice así Capítulo 3 Página 33 Como se poblaron también estas Indias Occidentales por las diez tribus Viniendo por la parte de México Mucha atención y no menor cuidado pide la materia Que contiene este capítulo Ante todas cosas se debe advertir Que muchos y muy graves autores han escrito Que estos Indios Occidentales tienen su origen de los judíos Sin darles otro principio De este sentir Es Genebrardo En el libro primero de su cronografía En el folio 159 Y luego aquí te da Otro autor Que se llama Isidoro de Isolanis Milanes En el libro primero del imperio de la iglesia militante En el título Sexto cuestión segunda Y luego aquí te da otro Frey Gregorio García En su obra del origen de los indios Que todos estos autores antiguos Escribían libros Diciendo que los indios Eran las diez tribus perdidas de la casa de Israel Y aquí el Diego Andrés Rocha Te está dando la lista de los autores Con sus obras Demostrando que ya había Otros autores Historiadores Diciendo lo mismo Que estaban de acuerdo con eso Que los indios eran las diez tribus De perdidas de Israel Del reino norte Vamos a mirar que dice aquí Diego Andrés Rocha Dice Yo tengo por cierto Que muchos de estos indios occidentales Descienden de las diez tribus Que desterró Salmanazar Y que entraron poblando esta América Por las costas de México Por el reino de Ania El primer fundamento De esta opinión De que las diez tribus Pasaron a poblar esta América Por la parte meridional Se deduce De un lugar de Esdras En el libro cuarto Capítulo trece Vamos a la página Vamos a la página Cuarenta y cuatro Ponerse muchas conveniencias Semejanzas Propiedades Y ritos En que estos indios Concuerdan con los judíos Vamos a la página Páginas cincuenta y ocho Páginas cincuenta y ocho Dice aquí Que las diez tribus Desterradas por Salmanazar Vinieron a poblar esta América Y del lugar por donde entraron Que de eso se trata Los capítulos El libro que está él Este Escribiendo aquí El libro que escribió él Y luego aquí menciona Aquí el Profeta Esdras En su libro cuarto Capítulo trece Ok Todos estos actores La fundación que ellos Utilizan es la Biblia Ok En el cuarto libro de Esdras Capítulo trece Versículo cuarenta Al cuarenta y cinco De la reina Valera Antigua También conocida Como la Biblia del Oso Que se publicó En el año Mil quinientos sesenta y nueve Por Casiodoro de Reina Entonces ahí vemos Los libros antiguos Escritos por estos historiadores Dicen que los indios Son las diez tribus Perdidas de la casa de Israel Que Dios les bendiga Y así Escritos por este libro de Esdras Porcaso por este libro de Esdras